Trabajadoras sexuales denuncian amenazas por parte de quien dice ser el dueño de los terrenos donados por el municipio para la construcción del local que servirá para acoger a mujeres en vulnerabilidad. Trabajadoras sexuales expresan su preocupación por amenazas en su contra por quien dice ser el dueño de los terrenos donados por el municipio para la construcción de su local. Desde el año 2008 nosotros comenzamos un proceso con el municipio para hacer un proyecto social y productivo. La Unión de Consejo por Votación Unánime nos da un terreno cerca del cementerio Jardines de la Paz. Tenemos las escrituras que nos ha dado ya el municipio, pero aparece una persona que tiene un documento, porque no son escrituras, un documento de cuando extendía el INDA. Estos señores han ido, han quemado, nos han amenazado incluso de muerte. Ya puse la denuncia ante la Fiscalía. Mirna Payares, presidenta de la Asociación 21 de Septiembre, mencionó que el proyecto social para mujeres en vulnerabilidad tiene el monto de 150 mil dólares, por lo que cuentan con el apoyo de varias instituciones. Hemos hecho ya incidencia con la Universidad Católica de Quito para la elaboración de planos, la maqueta. Hemos ya tenido acercamiento con el MZC, es una organización que trabaja con migrantes de España, que ya llevamos un proyecto adelante, para que sean parte de este proyecto, de los recursos para este proyecto. Además se proponen realizar autogestión para en poco tiempo ver cristalizado su sueño, como ellas lo han denominado. Un sueño que salió de las mujeres trabajadoras sexuales, un sueño que salió de la necesidad de nosotras, en donde tengamos espacios dignos, en donde tengamos espacios para que nuestros hijos puedan poder estudiar, que no puedan estar en medio de lo que yo laboro. Esta dirigente exterioriza que esperan contar con el respaldo del gobierno para la ejecución del proyecto, que beneficiaría a 573 trabajadoras sexuales agremiadas a la Asociación 21 de Septiembre. Andrea Chere, Telecosta.